Con el pez de la bella vida Se la nariz se va a quedar en el bar Se va a quedar aquí, a ti, a ti, a ti Oye, aquí, marido, me la senta en ti Ahora te permite a me, no me gusta la luz y a ti ¡Veo! ¡Veo! Baila, Julia. Baila.